Me da mucho gusto a saludar al periodista colega de Cajeme de Síntesis Noticias, a Gustavo Zamora. Vamos a platicar de esta nota que le hemos estado dando, esta lamentable situación allá en el Cerezo de Cajeme. Dos internos fallecieron en el Cerezo de Cajeme como consecuencia de intoxicación, aparentemente por un narcótico aún no identificado. Así lo informó el sistema estatal penitenciario. Se especificó que en total hay cuatro personas más o internos pues que también resultaron intoxicados. Tenemos dos muertos, le decía también en otros hechos hay situaciones que implican hacer esos en Cajeme y aquí en Hermosillo le dábamos pie también a esta nota, pero vamos a hablar particularmente de lo que está ocurriendo en Cajeme. Buenos días, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Karina. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Gracias. Escuchábamos lo que decía el alcalde y de que la posibilidad de que se haya distribuido a la droga en el centro de reinserción social, pues yo digo que no está descubriendo el hilo negro, pero bueno, eso es evidente. Hay dos personas muertas y oficialmente cuatro personas intoxicadas más, pero se hablaba de más personas. Coméntanos, por favor, Gustavo. Sí, en un principio, miércoles alrededor de las seis de la tarde empezó a acudir familiares a las afueras del centro penitenciario que está ubicado sobre la carretera Federal México 15, la salida norte de Ciudad de Oregón. Y bueno, así fue como empezó a fluir la información, pero bueno, ya para ese momento ya había fallecido Oscar N., de 21 años de edad, que estaba recluido en este centro penitenciario. Su madre fue a pedir información, le dijeron que estaba bien su hijo, y bueno, cerca de las siete de la tarde, un poco después, me enseñaron una foto donde ya estaba, una foto, supongo yo que la tomaron en el Hospital General y le informaron que ya había fallecido. También falleció Jorge Iván. De este último no se tuvo conocimiento con algún familiar, no se tuvo entrevista, contacto con ellos. Bueno, y a las afueras de la noche del miércoles, pues era caótica la escena ahí a las afueras del centro penitenciario, porque los familiares, como podrás imaginar que estaban muy preocupados y algunos golpeaban la puerta queriendo información, información que por supuesto nunca llegó. Por el contrario, se reforzó la seguridad, acudieron elementos de la agencia ministerial para resguardar el lugar. Sí, veíamos las imágenes en transmisiones que se hacían por parte de familiares, haciendo presión a las autoridades, pero también de medios de comunicación, y se hablaba pues de que podría tratarse, imagínate que tú tienes una persona y si la información no fluye de manera clara por parte de las autoridades, empieza la especulación, la desinformación, y obviamente si tienes un familiar, ¿qué haces? Te vas a preocupar, te vas a preocupar. Se hablaba entonces que había fallecido en el hospital, ¿se presume que podría haber fallecido o fallecieron los dos ahí al interior entonces? Sí, se supone, la información es extraoficial, que fallecieron al recibir atención médica. En un hospital. En un hospital hospitalizado, perdón, Carlos Alonso, Jesús Eduardo Ezequiel, Ezequiel Guadalupe y René Javier. Bueno, es un secreto de todos conocidos, que al interior de los centros penitenciarios, pues hay... Se consume droga, se vende droga. Sí, así es. Y bueno, esa sería la información oficial que existe. Ahí, como te podrás dar cuenta y como bien lo sabes, como periodista, lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios es resguardado muy celosamente, no fluye la información. No, nunca fluye la información. Sí, son muy estrictos. Se supone que jerárquicamente depende de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sistema estatal penitenciario, pero no están completamente reacios a proporcionar información. Y eso, bueno, además de que periodísticamente es una gran frustración para nosotros cuando no tenemos información, porque cuando uno es responsable de lo que emite, pues no anda diciendo cualquier cosa, no se dice, me dijeron o me avisaron. Uno tendría que tener la información confirmada. A veces es súper mega difícil que la autoridad hable, e inclusive ayer nosotros, Gustavo, para aclarar la situación, porque de pronto no estamos en el lugar como tú, y aún estando en el lugar se dificulta la cobertura. Y pedíamos la entrevista con el titular de penitenciarías, pues, aquí en el Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, para que nos amplíe, si bien no darnos todos los detalles, sí darle claridad también a las familias que tienen algún familiar, e inclusive aquí en Hermosillo, que los trasladan a CGM o viceversa, que tengan la certeza y la tranquilidad, o saber si está la situación bajo control, si sí son más personas, cuál es el estado de salud de esos cuatro internos. Se hablaba de un tercer fallecido, Gustavo, esto no fue o no ha sido aclarado. No, no ha sido confirmado, no ha sido confirmado. Pero si supiste, a mí me llegó información que oficialmente algunos hablaban de tres muertos, no dos. No, nosotros tuvimos, en todas las versiones que pudimos contrastar, se habló siempre de dos, de Óscar y de Jorge Iván. Sí, y bueno, esto salía la nota, esto ocurrió exactamente el miércoles, ¿verdad? El miércoles, sí, el miércoles. Entonces, la muerte de Óscar fue a la una de la tarde, le informaron a la madre de él. Sí. Entonces, esta situación ocurrió, pues, en el transcurso del día, y ya cuando fue público, pues ya fue después. Explotó la bomba, pues. Sí, veíamos las imágenes. ¿Qué dicen los familiares, Gustavo, ante esta situación? Yo decía que no es nuevo lo que mencionaba el alcalde, porque lamentaba la posibilidad de que se haya distribuido droga, probablemente o posiblemente también adulterada. Digo, esto ya lo saben las autoridades, que se han destapado una total corrupción dentro de los sistemas penitenciarios, penitenciarios, y se sabe que se vende droga, que se consume droga. Lo importante sería aclarar, pues, qué ocurre, y particularmente en este caso, ¿no? Sí, no se puede justificar la presencia de ningún tipo de droga sin la corrupción, ¿no?, de autoridades, de alguna parte de quienes se encargan de la vigilancia. O sea, este, el alcalde ayer, pues, estaba, le pidieron esa declaración en medio de un optimismo exacerbado que tenía por el… Claro, por los índices de inseguridad. Sí, entonces, él dijo prácticamente, pues, que no es de su competencia, que hacer eso es, este, es una instancia estatal. Sí. Y él insistía, pues, este, volvía al tema de esa reducción de la percepción de violencia sin cargene. Sí, la percepción, más no, no sé, no recuerdo cómo andamos en el número de homicidios, me los daba los datos de la Secretaría de Seguridad, pero no me acuerdo, la Secretaría de Seguridad, recientemente en entrevista, pero sí, obviamente, él iba a destacar la nota, no le iba, no iba a querer que le opacara la nota de los dos muertos y intoxicados, que le tumbara la nota de, que bajó el índice de inseguridad, porque, pues, ha permanecido constantemente la ciudad, particularmente Obregón, en los primeros cinco, en el top cinco, pues. Sí, eso le va a ver que no estamos ya entre los primeros cinco. Ajá. Cabe aclarar que la encuesta se aplicó antes de los hechos bárbaros, tremendos que ocurrieron en la Colónica Gémenes. Claro, y todo lo que, y las situaciones que han sido constantes, ahorita daba una persona ahí que fue tirada a un encobijado, y todos los días tenemos una nota lamentable, y lo que sale, como siempre digo. Y más allá de los homicidios, del número que sí, pues es lo lamentable, es la hazaña con la que se cometen estos aquí en KGM, los mensajes que se mandan entre los grupos delincuenciales. Sí. Cosas que no nos dejan sorprender, como por ejemplo lo que ocurrió el viernes pasado, en el paso del nivel, donde dejan a un cuerpo en una llenera. O sea, son cosas que rebasan nuestra capacidad de asombro, que van más allá de la inhumanidad. Terribles. Nada más para terminar, Gustavo, ¿hay alguna convocatoria allá en KGM para hablar sobre este tema, además de la entrevista que le hacía en el alcalde, que entiendo no fue para hablar de esto, sino para el otro tema? ¿Ustedes como periodistas tienen alguna información? ¿Se está ahondando más? ¿O siguen a inquietos familiares del resto de los internos? Ya no hay, son las visitas normales, el ambiente que se percibe ya está muy despersonalizado esa situación. Es como que ya pasó y ahí quedó. Así es, así es tristemente como todo lo que ocurre en materia de seguridad. Ocurren tantas cosas que pasan y ya quedan, la memoria es corta en ese sentido. Sí, y esto es triste porque pues le apuestan a eso, también estamos esperando, no sé si supiste el tema del hallazgo acá en el Choyudo, estamos esperando también que la autoridad nos dé información, parece que, pero le apuestan a que llegue otra cosa peor y luego se olvide el periodista y el este del otro para entrar a la otra chamba y la audiencia también, y el punto es que lamentablemente, y se atraviesa el fin de semana y luego iniciamos semana y viene otra cosa peor el fin, y ya lo otro ahí lo dejan, y entonces hay un vacío tremendo de información que de verdad, como les digo, es difícil hacer como uno quisiera el trabajo, ¿verdad?, de informarle más detalladamente. Esa es la apuesta, como bien dices tú, la apuesta es a que en la agenda policíaca el hecho del día se haga olvidar al anterior. Sí, pues bueno, ahí está, estaremos esperando, a ver si... Yo quisiera agregar algo. Claro, con gusto. En unos minutos más va a iniciar una manifestación en tres puntos de la ciudad, es para que exista una justicia expedita, es la consigna, para Almalo Gurdes, recordarás que ella, hoy se cumplen cinco meses Sí, 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 claro. En la carnicería de Chihuahua de la calle California. Sí, y van a manifestarse... Se van a manifestar en la calle Quino y 200, en la calle Morelos y Zahuaripa, y en la carretera internacional y Cananea, están solicitando pues que los familiares y los organizadores que acudan para que las autoridades o a quien corresponda le dé celeridad a este caso. Porque hace el 9 de enero mandó la Fiscalía Solida Evidencia, respalda e investigación de Fiscalía General de Justicia del Estado contra Hilario N. por feminicidio y acoso, y como probable responsable de los delitos de feminicidio y acoso sexual cometidos en agravio de Almalo Gurdes N. y Ana Itzel. Está en el Cerezo, de hecho, pero sigue su caso, pues está vinculado a proceso. Sí, aún no se dicta una sentencia. Sentencia, está vinculado a proceso, no se ha dictado sentencia, y eso es lo que quieren ya, pues que no se dé carpetazo a este tema y que se dé una sentencia ya, es lo que quieren. Sí, y que se resuelva a la brevedad posible, porque para ellos es algo que... Contundente es, ¿no?, para la familia, es contundente, es como que no hay mucho que investigar y tendría que ser más rápido para ellos, es lo que supongo, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, feliz año para ti. Un saludo, Karina. Hasta luego. Gracias.